Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la segunda temporada de Guerreros a Fondo. El día de hoy nos acompaña el defensa Mateus Doria. ¿Cómo estás, Mateus? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, Dani. Hola. Oye, platícanos acerca de tu infancia. ¿Cómo es que nace tu amor por el fútbol? Bueno, creo que en mi país la gente ya no hace jugar en el fútbol. Desde que empecé a caminar, con nuestro primer regalo, un balón de fútbol. Donde vivía, jugaba todo el día. Creo que siempre quise mucho el fútbol. Y siempre que estás platicando que vamos a jugar como en la favela, platícanos qué es la favela. Bueno, la favela nomás del barrio, ahí donde salimos casi todos los brasileños. Y mi mamá me veía nomás a las 10 de la noche, que no comía nada durante el día. No pasaba jugando fútbol, sin playera, nomás de shorte, con los balones ya bien viejos, ya así malos, madreados. Y así, pasando todo el tiempo. Brasil es un país muy futbolero. Me imagino que no es fácil abrirte camino en lo profesional. ¿Cómo se fue dando esto para ti? Bueno, yo empecé a jugar así, en club mismo. Nada, jugaba por diversión. Y era donde disputábamos torneos y esas cosas. Y con 11 años pasé a la cancha de fútbol. O sea, no sabía nada de fútbol. Y con 13 fue cuando entré en un equipo grande, que fue el equipo que debuté, Botafogo. Y ahí sí vi que estaba más serio. Y cuando fue, de ahí no paré más, con 13 y con 17 debuté profesional. Yo vivía en una ciudad, se llama Niterói, donde viven mis papás hasta el día de hoy. Y tenía que ir de camión, ¿no? Agarrar como dos camiones, o si no, de barco y después otro camión. Y así lo hacía varias veces. Cada día iba de una manera, con barco y camión. Cuando jugaba en fútbol de salón, jugaba detrás. Y me gustaba venir detrás para definir y eso. Y cuando fui a la cancha de fútbol, me sentí un poco perdido. No sabía en qué posición jugar. Intenté ir de la lateral izquierda también, así. Pero ir y venir, así, me alcanzaba muy bien. Y siempre me gustó ver toda la cancha de frente. Y digo, no, mejor voy a entrar también por mi tamaño y eso. Oye, y platícanos un poco de tus inicios en el Botafogo. ¿Te tocó compartir vestidor con leyendas, como Sidor? Sí. Bueno, ahí me gustó mucho porque desde el primer día que llegué ahí, los jugadores me trataban muy bien. O sea, me hacían sentir cómodo, sin ninguna presión. Todo Sidor me marcó mucho porque me ayudó bastante en el posicionamiento del balón, cómo pasar. Antes yo tenía el balón, nomás hacía un toque de dos metros y, o sea, te controlas el balón, amigo. No. Y él me decía, no, tenía que ver si tu compañero patea con la derecha o con la zurda y tenía que facilitar su control. Detenía el balón entre mis piernas para saber si puedo pasar con la derecha o con la izquierda rápido. O sea, milésimos de segundos fui ganando con esos consejos, ¿sabes? Y fue muy bien. También con el portero, Jefferson, que era de la selección de Brasil también, me llevaba a los entrenamientos y me ayudó mucho. O sea, me ayudaron bastante a ganar experiencia rápido, o sea, a amadurecer más rápido. Bueno, hablemos un poco de tu paso en la selección brasileña. Estuviste en el torneo de Toulon. En el 2013 obtuvieron el título tú como capitán. Y además también estuviste en selección mayor compartiendo vestidor con grandes como Neymar y Ronaldinho. Sí, la selección de fuerza básica es algo que nunca voy a olvidar porque ahí gané dos Toulon seguidos siendo el capitano. Fue muy bueno. Ahí me tocó a Alisson también, el portero, Ederson. O sea, jugadores que están en el tope mundial. Y yo siendo el capitano de ellos, ¿no? Puedo agrandarme un poquito. Y bueno, tuviste muy buenas actuaciones en Brasil, lo cual te lleva al fútbol europeo. Llegas a Francia con tan solo 20 años. ¿Qué representó esto para ti? Bueno, yo gracias a Dios pasé por todas las selecciones de fuerza básica. Y fue de ahí que me vieron, que me conocieron de más cerca. Y pude salir venido a Francia, a Marseille, con 18 años ya andaba allá. ¿Aprendiste francés? Aprendí francés. A ver. Sous-titrage Société Radio-Canada Oye, ¿y en tus inicios en Francia no lo pasaste del todo bien al principio? Y luego llega Rudy García y te empezó a ir mejor. Así es. Cuando llegué, andaba Bielsa allá. Tuvo una pelea entre él y el presidente. Una falta de información. Porque decían que yo iba a llegar un día. Luego decían, no, ya no viene más. El otro día llegué sin que Bielsa se interase. Y bueno, se enojó y no quiso oponerme. Ya, pero hoy batallé, trabajé mucho con él, aprendí también bastante con él. La verdad que no puedo decir que es malo el entrenador, que es muy bueno. Los pases fuertes por abajo, la disciplina, estas cosas de cobrarse los mínimos detalles. Aprendí bastante con él. Rudy García me gustó mucho porque fue uno de los entrenadores que agarré, sí, de manera más frontal y verdadero. Con él logramos clasificarnos a Europa League después de mucho tiempo. Después nos metimos a Champions League después de mucho tiempo. Él venía de Roma, de haber trabajado con Totti. Después llega y me trata de la misma manera que jugadores grandes. Entonces hizo, o sea, tengo todo mi respecto con ese entrenador porque siempre me trató muy bien y siempre fui frontal y me hizo crecer. Aprendí mucho con él. Estuviste también en el fútbol español, específicamente en el Granada. ¿Cómo fue esta experiencia de estar jugando con algunos de los mejores equipos y jugadores? Ahí, bueno, cuando llegué a Francia no había debutado en Europa. Nomás jugaba en el segundo equipo de Marseille mis primeros seis meses. Y cuando fui a Granada, pude jugar un año, pasé ahí, debuté. Mi primer debut en Europa fue contra Madrid, en Bernabéu. En este momento traí a los mejores jugadores que andaban en Mar, Messi, Cristiano, todos estos. Y aprendí bastante, conocí los mejores del mundo. Parte de tu carrera también estuviste en Turquía. ¿Qué destacas de esta aventura? En Turquía estuve muy rápido. Antes de venir a Santos, que me faltaba más, un poco de tiempo para que terminara mi contrato en Marseille. Y también quería jugar para poder salir de ahí para un equipo bueno. Y fue lo que sucedió. Vine para Santos. Ahí quedé como cuatro meses. Que era, bueno, seis meses el contrato, pero faltaba como cuatro meses el torneo. Y conocí un poco más de una cultura diferente, muy diferente que los demás. Una cultura que tiene que estar preparado para conocer, aceptarla, que no es algo común. Y me gustó bastante, sí, la manera que se comportan y que son solidarios. La manera que trabajan, la manera que tienen ese comportamiento con Dios, que es Allah, ¿no? El Dios suyo. Los sacrificios que hace. Aprendí bastante cosas allá. ¿También turco? Sí, los turcos no sabían decir hola, me jaba, algo así. Y buen provecho, que hacía tú, algo así. No sabía hacer esas cosas. Y conocí bastante de un fútbol también diferente, distinto. Pero bueno, también me gustó. Creo que toda esa mezcla, juntando todo eso, me hizo llegar a un estadio en mi cajera de experiencia que me gusta, un punto que pueda aportar a mis compañeros. Y bien lo dices, después de eso, en el 2018 llegas a México, específicamente a Torreón, a Club Santos. ¿Cómo se da este acercamiento? ¿Cómo fue que el club se interesó en ti? ¿Cómo te buscaron? Yo andaba haciendo pretemporada y cuando llega Pepe iba a mi casa y diciendo que tenía planes para mí. Creo que Izquierdoos estaba por salir y tenía una buena historia aquí ya en Santos y como que ellos querían un central para ocupar su puesto y seguir dando seguimiento a la historia y bueno, mantener la solidez y la defensiva y estas cosas y todo. Tenía un plan de carrera muy bueno y tenía mi nombre ahí y nunca vi eso en ninguna vez que, de todos los clubes que pasé, nunca me acercaron así un director, un directivo de un club hasta el punto de ir a mi casa. De primero contacto hablábamos por videollamada y todo eso, explicándome cómo sería, lo que pensaban ellos. Y decía, no, creo que en dos días voy a tu casa. Y digo, no va a mi casa nunca, ¿cómo va a mi casa? Y en dos días llegó a mi casa y todo, y digo, no, ¿está serio eso? Sí, es verdad, lo que piensa, sí me quiere muchísimo y fue cuando vino mi papá a conocer. Digo, no, papi, lo que están me ofreciendo con plan de carrera para mí es brutal, ¿sabes? Nunca vi a alguien apostando tanto y en mí así me siento muy a gusto con eso, vaya a conocer. Y vino con mi jefe, quedó una semana, conocí las instalaciones, toda la ciudad y todo. Y digo, no, viene, las instalaciones están impresionantes, mejor que varios clubes de Europa, de primer mundo, puede venir sin duda. Y digo, dale, entonces voy. Y cuando llegué aquí no me arrepentí de nada, me gustó mucho y la verdad que tenía razón. ¿Qué es lo que te gusta de ti? La gente, ¿sabes? La afición se porta muy bien conmigo. Y el club, yo creo que el club, la manera que me trata a mí, a mi familia, me deja muy tranquilo nomás para trabajar. Yo vengo y solo pienso en trabajar, no me molesta nada, no tengo ningún problema para, ningún pendiente para solucionar. Entonces vengo a trabajar a gusto con la afición, con mi familia, con la gente del club y por eso creo que las cosas están saliendo bien. Y espero mantener por más años y ayudar a Santos. ¿Sueñas con ser campeón como guerrero? Seguro que sí, seguro que sí. Algo que tengo en mi cabeza todo el tiempo. Estoy trabajando por eso y lo que pueda aportar para el club y a mis compañeros voy a hacer. ¿Así cómo te acercas a los jóvenes? ¿Qué consejos les das? ¿Cómo les haces sentir confianza? Yo creo que lo más es dejarlos a gusto, ¿sabes? Porque la calidad ya lo tienes. Si yo lo pongo en la presión de una manera brutal, es difícil, ¿sabes? Dejarlos tranquilos, que intenten, que intenten driblar, que estén cómodos en la cancha, que hagan lo que ellos saben hacer, ¿sabes? Lo que yo puedo decirlos. Y sentirlos tranquilos, investidores ahí, bromear a la hora que tienen que hacer, trabajar cero en su momento. Y ya creo que así vamos los juntando, ganando intimidad suficiente y ligando. ¿Así se portaron contigo? Así es. Así es. Así es. O sea, cuando llegué, una persona también que admiro mucho, te hago, siempre digo, cuando llegué en Francia, tenía como una semana en Marseille y me escribió. Y me decía, lo que necesites acá en Francia, me tiene, me puede escribir a la hora que sea. Y digo, no, ¿eso qué es? Para que te miente y se acerque. Y me dejara gusto, creo que fue de eso que se trata, de los más jóvenes, ¿no? De estar ahí molestando. Sí tienen ese momento. Obviamente en los trabajos tenemos que exigirlos también para que estén vivos lo más rápido posible. O déjalos también tranquilos, las cosas van saliendo naturalmente. Y pues así como lo dices, ¿no? Un día los sueñas y al día siguiente estás trabajando al lado de ellos. Hay muchos chicos que sueñan con ser futbolistas u otras cosas que nos están viendo. ¿Qué les dices a todos esos guerreros que tienen unos sueños que están persiguiendo? Yo creo que batallar, no desistir también. La primera cosa que tengo que decir, no desistir. Si tienes un sueño, va por ahí. Se va por ahí porque sí podemos. Si deseamos mucho y tenemos responsabilidad, muchas ganas de lograrlo, sí podemos. A veces desistimos muy rápido, ¿no? Por un obstáculo desistimos y no es así. Hay que insistir porque es difícil. Aparte, esta profesión de ser jugador, hay mucha pelea, mucha gente soñando en ser jugador. Entonces, no desista tan rápido, ¿sabes? Y seguir luchando que sí es posible. Pues muchísimas gracias, Noria. Gracias por estar con nosotros. Un saludo a la afición guerrera que además ya nos están acompañando algunos de ellos en el estadio. Así es, gente. Muchas gracias por el cariño de siempre. Mando un beso grande a todos y nos vemos ahí el fin de semana que viene. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a ustedes y nos vemos en el próximo Guerreros a Fondo. ¡Gracias!